Estamos con Blanca Repeto, Blanca Bienvenida a TodoAquí.Ui Bueno, el 25 de noviembre fue el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y bueno, la intendencia a través de tu división, bueno, y de otras también que han trabajado en conjunto han armado actividades durante todo este mes tratando de concientizar un poco al respecto Exactamente, Naciones Unidas desde el año 2000 viene implementando lo que es el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, este flagelo que aqueja a las mujeres y las niñas en todo el mundo y Uruguay no escapa a eso, nosotros pretendemos con esta fecha tan importante que además se ha desarrollado durante todo el mes, estimular, motivar a los gobiernos, en este caso departamentales, municipales y locales a que se plieguen en la lucha contra la violencia hacia la mujer Es una fecha que tiene como origen un hecho asiago que se dio en la República Dominicana donde el gobernante Trujillo asesinó a tres hermanas Mirabal y ese recuerdo de estas personas que dieron su vida por la libertad luego se transformó en esta fecha del 25 de noviembre Tenemos que considerar que toda violencia hacia las mujeres y las niñas constituye un agravio a los derechos humanos de todas las personas y en ese sentido es importante que tanto gobiernos como instituciones, organizaciones así como toda la población, se sensibilice de la temática luche contra esta problemática que nos lleva a vidas a través de los femicidios y también la salud de muchísimas mujeres y toda su familia La violencia de género hacia las mujeres se puede manifestar de muy diversas maneras física, psicológica, sexual por eso es que las tipificaciones son tan variadas tienen que ver con las violaciones, con la trata de personas con el asesinato, con la violencia económica con una serie de hechos que menoscaban la persona humana y además detienen el progreso de esa mujer o esa niña las cuales se ven postergadas en su educación, en su vida laboral y lo que es el crecimiento personal así que nuevamente por favor a toda la comunidad a tomar en cuenta estas indicaciones y promover una vida libre de violencia ¿Qué herramientas está utilizando la Intendencia para hacer llegar este mensaje? La Intendencia está elaborando en todo lo que tiene que ver con su plan de gobierno varios pilares, entre ellos es la promoción de una vida libre de violencia a través de talleres gratuitos que tienen que ver con género con la lucha contra la violencia con lo que es la aceptación de las diferencias con lo que es una vida en armonía y además también estamos desarrollando a través de todas las conmemoraciones la difusión de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y por ende de la familia así que invitamos a... no importa qué organización sea, si pública, si privada a que también desde su ámbito esté implementando acciones en este sentido Se están trabajando con cifras en específico se tienen datos sobre el tema de violencia contra la mujer hacia el 2019 CHUI, de hecho, era la localidad en el departamento donde más casos de denuncia existían Si bien, bueno, desde el año 2014 sufrimos en Uruguay un aumento muy importante de lo que han sido la cantidad de denuncias y los femicidios, lamentablemente luego tenemos fluctuaciones en el 2020 hubo una leve caída de lo que fueron los femicidios luego 2021, 2022 hemos visto un cierto incremento si bien no alcanzamos cifras altas como en el 2019 pero no ha habido una disminución que merezca la pena celebrarlo todo por el contrario nosotros lamentamos estos índices de violencia que sufre el departamento de Rocha y todo el país donde estamos hablando a nivel nacional de más de 32.000 denuncias anuales estamos en este momento en alrededor de 28 femicidios este año y todavía falta un mes para que finalice así que realmente las cifras son alarmantes desde hace muchísimo tiempo y quien se pregunte ¿por qué tenemos que hacer políticas afirmativas para proteger a la mujer? ¿por qué? porque lamentablemente en Uruguay la violencia doméstica tiene cara de mujer y tiene cara de niña y de niño realmente más del 85% de todos los insucesos de violencia dentro del ámbito familiar y dentro de la pareja son del varón hacia la mujer por esto es que Uruguay hace tanto esfuerzo para disminuir estas cifras terribles y por exhortar a que todos tengamos una vida libre de violencia gracias 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 gracias